Sí, sí, creo que tenemos buenos jugadores, muy buen pie y ya tenemos que poner en práctica todo lo que sabemos. Sí, es bueno tener a todos los compañeros ya listos y esperar a lograr los tres puntos. Es peligroso, nosotros tenemos que estar concentrados y atentos a lo que ellos nos puedan proponer. Sí, pero bueno, si no le ponen sanción a esto, esto va a seguir, así que bueno, esperemos la sanción para que la gente tome conciencia de que esto está mal. Creo que debe ser una sanción para poder estar tranquilo y ir a jugar tranquilo a todos.